Pizarro y gala, este balón para Pizarro ¡Oh! Le pegó Muriches Reclamó Agmano Y ha cobrado penal Cobró penal Cobrado penal Mario Espichán Es penal para Bois La posibilidad más clara para igualar el partido La va a atender el equipo Rosado y no quiero ser De mala huero, pero Ferreira Ya ha atajado dos penales en este campeonato Vamos a ver la acción La pelota que pasa Y ahí llega El jugador de Galvez Medina con los brazos extendidos A la hora de controlar y luego de remate Pone la mano claramente Y es penal para Es por Bois Que a falta de seis minutos Puede En la forma Más clara que podía encontrar La verdad No hay oposición, solo está Ferreira ahora Solo tiene una sola persona frente al arco Ferreira ha atajado tres penales Uno a Blas López de Espor Huancayo Otro a Carlos Solís de Alianza Lima Y otro a William Zapata de Sidenciano Vamos a ver si Si lo puedo hacer por cuarta vez en el campeonato Gracias Ferre Clarísima para Bois ahora Máquel Llevará con la responsabilidad de igualar las cosas Molestísimo Julio César Uribe Queda muy poco Vamos a ver qué ocurre Correcto entonces Guevara ha convertido Dos goles de pelota para Uno de tiro libre y otro de penal A ver Un especialista en pelotas paradas Frente a un Atajador de penales Guevara y Ferreira Vamos a ver si atajas el cuarto en el campeonato Daniel Ferreira Notable El arquerazo que tiene Alves